Ahora continuamos con los otros entes que también dan apoyo al impartimiento de justicia, que es el otro poder del Estado, el Poder Legislativo, y contando desde ya con el apoyo que este Poder del Estado le va a brindar al Ejecutivo en sacar avante este proyecto para que se apruebe lo más rápido posible. Y sería reiterativo mencionarle todas las áreas que el Poder Judicial pretende cubrir con esta ampliación, pero para eso tenemos aquí también a la viceministra Roxana, que con mayor exactitud les puede decir de dónde estarían ellos, de qué línea de presupuesto estarían ajustándola para poder apoyar a esta iniciativa de ley enviada al Ejecutivo. Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, el día de hoy, por instrucciones del señor presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, hemos venido al Congreso Nacional a presentar esta iniciativa de ley a fin de fortalecer las capacidades del Poder Judicial, entre otros detalles, como bien lo manifestaba el secretario del Congreso, para lo que son las salas virtuales para llevar los juicios, contrataciones de jueces en diferentes áreas, y asimismo dar continuidad con el gobierno electrónico en temas de manejar esos expedientes en este esquema. Desde el lado de los recursos, pues, se hizo una revisión del presupuesto general de la República actual. El presupuesto no crece, el presupuesto es el mismo, son los mismos 282 mil millones que fueron aprobados bajo el decreto legislativo 171-2019 en diciembre del año pasado. Básicamente se hicieron reajustes en el presupuesto general de la República y las fuentes de financiamiento, pues, son de los recursos de las partidas aprobadas a la Secretaría de Finanzas. De estas partidas, pues, será una modificación presupuestaria en la cual será la reasignación del presupuesto al Poder Judicial una vez sea aprobado, pues, este decreto legislativo, pues, en la Cámara Legislativa. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, compañero, por la cobertura. Buenas tardes. Bueno, entonces, ¿cómo queda la cosa ahí, Ale? Oye, está el dinero identificado, ya está presentado, únicamente a que los diputados lo debaten, lo aprueben y asigne ya el dinero al Poder Judicial. Y hoy hay sesión. Hoy hay sesión. Hoy se introduce y seguramente ya mañana o al más tardar el martes.